El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha demandado al Partido Socialista ante los tribunales y ha pedido una indemnización por su expulsión del partido en el año 2022. Ferrar lo justificó entonces en su apoyo a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, Leguina ha denunciado al Partido Socialista, al actual secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Zerdán, y la dirigente socialista Marta López Expósito, por vulnerar el derecho fundamental a la militancia. De acuerdo a esa publicación, el expresidente madrileño reclama 10.000 euros de indemnización por su expulsión en diciembre de 2022. El próximo día 25 de abril se celebrará en el juzgado de primera instancia 68 de Madrid, una vista para debatir sobre las medidas cautelares reclamadas en este proceso, según indican a EFE fuentes jurídicas. Esta demanda llega después de que Leguina recurriese a su expulsión ante la Comisión Ética y Garantías del Partido Socialista, con el argumento de que se había vulnerado su libertad de expresión y de que esta decisión había sido consecuencia, entre otros motivos, de sus críticas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Precisamente, este jueves, Leguina ha tomado posesión como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, un puesto que ocupa propuesta del Partido Popular. Al acto, en la Sala Institucional de la Asamblea de Madrid, ha asistido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Leguina presidió la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, siendo el dirigente que más tiempo ha estado al frente del gobierno regional. Eso no le evitó ser expulsado del partido por expresar su apoyo a Díaz Ayuso, al finalizar un expediente que la formación le había abierto en el año 2021. En el acto de este jueves, Leguina ha señalado que la Cámara de Cuentas es un instrumento al servicio de los madrileños, que también tiene que ser útil al gobierno de la Comunidad de Madrid y dar seguridad a los que tienen la obligación y el deber de gobernar. ¡Suscríbete al canal!